Señor Presidente, considerando la larga lucha que han tenido los trabajadores del rubro retiro de residuos sólidos domiciliarios, como consecuencia de los constantes incumplimientos en el pago por parte de variados municipios, no puedo menos que valorar de sobremanera este mensaje presidencial que permite que las municipalidades puedan celebrar convenios con la Tesorería General de la República para que ésta efectúe el pago a los proveedores de servicios concesionados, como lo son el retiro de residuos sólidos domiciliarios directamente con cargo a la recaudación de impuesto territorial de beneficio municipal correspondiente a la respectiva comuna y que en caso de ser insuficiente se haga con cargo a la participación mensual correspondiente del Fondo Común Municipal, ya que sin duda vendrá a mejorar las condiciones laborales de estos trabajadores y además a facilitar y garantizar el cumplimiento de los compromisos contradidos por los municipios. Es importante considerar, tal como lo planteó la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que tan solo en el presente año 2021 existen cerca de 269 municipios que hoy tienen servicios concesionados con cerca de 16.700 trabajadores y en lo que se refiere a la extracción de residuos sólidos domiciliarios, existe una deuda cercana a los 50.000 millones de pesos concentrada en cerca de 20 municipios con deudas significativas, principalmente asociadas a municipios urbanos, capitales, regionales y ubicadas en la región metropolitana. Por lo tanto, señor Presidente, considero que este proyecto tiene un impacto significativo en el sentido que vendrá a otorgar dignidad y a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores al ingresar requisitos de mayor ponderación en las bases de licitación a aquellas concesionarias que cumplan en mejor grado con sus compromisos laborales. Y vendrá también a mejorar el grado de cumplimiento de compromisos municipales, redundando también, por lo tanto, en un mejor servicio hacia la comunidad. Por lo que es menester que podamos darle la más expedita tramitación. He dicho, señor Presidente, muchas gracias.